venimos a leer el desayuno de crown plaza y estaba muy rico tiene una sección con varios lugares uno que dice pizza pasta, otro que dice en méxico, otro que dice grill al fondo ya por allá tienen huevitos preparados al gusto, tienen jugos de diferentes sabores vi que la coca te la tenían en 59 pesos por si quieres un coco lo demás pues ya te lo incluye aquí mi hermoso vitraco y yo me vente un omelette con tocino, quesito, papita, bien rico como que tienen diferentes guisos, picadillo, chicharron, papita, huevito, chilaquiles y aquí como que tienen varios cubos, aquí hay unos cubos de naranja que vienen los elevadores, mira, oh, impresionante, bajan bien rápido aquí calabarra, oh, piñita panesitos, ahí está el área de los hot cakes, hay que los preparan y jugos y aquí traen los huevos al gusto y voy a agarrar una donita azucarada y a toda la clase de donas que tienen aquí, chocolate y ahí también tienen roles de canela, vamos a pedir un hot cakes acá a esta área aquí tienen cubos, que se preparan los hot cakes, pintos voy a hacer un poquito de fresa y se están preparando los hot cakes pura miel, pura miel, miel de maple, miel de maple, no importa, maple de Lum rom abiertos, no importa, un poquito y se vienen los hot cakes que llegan los hot cakes y se vienen los hot cakes 구� CP, que son noticias prote 1965 y se vienen los hot cakes para el exposing y se inv شirem los hot cakes a esta edificio y ahora mismo en el segundo cost28